Día en día, el género urbano, el género urbano. Día en día, el género urbano. Día en día, el género urbano. Día en día, el género urbano. 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 Están buenos, calidad de exportación, gente. Esto lo limpiaron de una manera tal, bueno, está un poco humedecido. Venía por la carretera de Constanza hace Santo Domingo y me encontré esta hermosura. ¡Qué bello! Lo amé, un arrollito. ¿Miche? ¿Con la base? ¿Con la base? ¿Con la base? Día a día del género urbano. Género urbano.